Daniel 7, 23, 24. Hace unos meses atrás se cumple lo que la Virgen me reveló sobrecorrada por la paz del mundo y por los peligros del mundo, en especial por un líder político que iba a caer abatido a tiro y se cumplió ayer con el atentado a Donald Trump. Era un líder político de una superpotencia al que le han hecho la vida imposible con toda clase de calumnia para llegar al poder. Mis queridos, mis queridas, el mundo se está enfrentando a una gran oscuridad. Hay algo que nos está vigilando y no es humano. En este libro se cumple lo que dice que nacerá un cuarto animal que será diferente a todo, cambiará las leyes de los tiempos y de los calendarios, perseguirá a santo. Él hará la vida imposible a los sacerdotes santos, a los reyes que quieren hacer la paz en el mundo y a todo aquello que es justo. Lo que pasa es que lo están haciendo al paso para que no desesperemos. Hay algo oscuro, un día nos vamos a levantar todo y todos vamos a mirar la cara, todos seremos igual.